¿Qué es lo que se llama Nicolás? Es el mismo problema, es sencillamente la ganadería industrial de ínfima calidad contaminando el territorio, le sale muy barata porque los gastos los ponemos nosotros, nosotros ponemos el agua que la contaminan, el aire que lo contaminan y la tierra que la contaminan también, así se puede fabricar algo más barato. De todas formas, todo este tipo de industria, especialmente la porcina, tiene los días contados en estos momentos. Ya no es competitiva, no se exporta a China nada más que casquería y con la vacuna que ha aparecido ahora mismo en Vietnam contra la peste porcina, seguramente la ASEAN y todos los países del Pacífico vuelvan sus ojos hacia China y hacia los grandes productores de allí. Es decir, esta industria tiene las patas muy cortas pero la han destrozado y están destrozando todo lo que pueden.